Hola, mi nombre es Pónica Miro, soy parte del festival, nosotros estamos en la calle, que hoy estamos aquí con la Universidad de Ciencias y Humanidades haciendo la actividad por el Día Internacional de la Mujer, en el cual nosotros creemos que es un día de reivindicación del trabajo femenino, de la labor que hacemos las mujeres en la educación, en el arte, en la cultura y en todas las áreas donde intervenimos, que en muchos casos no somos reconocidas ni visibilizadas, es por eso que hacemos esta actividad, porque el día 8 de marzo no es un día de celebración, sino es un día de lucha, hoy día después de esto está la marcha del Canto de la Vida, donde también estaremos presentes, el festival y muchas mujeres reivindicando lo que la mujer hace, cree y produce.